de la fórmula en este caso tenemos la forma de la ecuación de segundo grado que dice que el negativo b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por acción de 3 cosas con esta columna nosotros podemos encontrar soluciones de un espacio de segundo grado debemos notar que una ecuación de segundo grado como un ejemplo debemos primero sacar 15 a es el coeficiente de la variable que está elevado a cuadrado en este caso es 2 b es el coeficiente de la variable lineal que en este caso es 100 y c bueno lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir la b al cuadrado la a en la c y la a de aquí abajo por cada valor y luego realizamos la operación de que tiene comenzamos sustituyendo la fórmula negativo b en este caso b es 7 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado que en este caso también es 7 al cuadrado menos 4 por el valor de a que es 2 por el valor de c que es 5 todo eso se va a dividir entre dos veces el valor de a que en este caso el valor de a es 2 bien sustituyendo la fórmula negativo 7 más menos 7 al cuadrado que es 49 menos 4 por 2 son 8 por 5 que son 40 dividido entre 2 por 2 que son 4 nos llamamos negativo 7 más menos 49 menos 49 entre 4 escribimos negativo 7 más menos la raíz cuadrada de 49 es 3 entre 4 entonces ¿qué significa ese más menos? que en las opciones una se va a sumar y otra se va a gastar queremos que vamos a dividir x en 2 primero x1 en x1 vamos a tener negativo 7 más 3 entre 4 negativo 7 más 3 como tiene un signo diferente se va a restar negativo 7 menos 3 es negativo 4 negativo 4 entre 4 es negativo 1 esa es una de las soluciones x es igual a negativo 1 y la otra solución sería x2 es igual a negativo 7 ahora vamos a usar en vez de más vamos a usar el menos negativo 7 menos 3 es negativo 10 entre 4 x2 es negativo 10 entre 4 este número se puede simplificar la mitad de negativo 10 es negativo 5 la mitad de 4 es 2 ahí reducimos la solución de la ecuación las soluciones son que x1 es igual a negativo 1 y la solución 2 me quiero que es igual a negativo 5 menos vamos a explicar ahora el segundo ejemplo y 3 bien vamos a continuar con otro ejemplo de la ecuación de cuadrada que pasa en la forma general tenemos que x al cuadrado más x más 9 es igual a 0 entonces tomamos el valor de A de B y de C A recordemos que su coeficiente es 1 B en este caso es 6 y C es 9 aplicamos la fórmula general x es igual a negativo B B es 6 más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado que es 6 al cuadrado menos 4 por el valor de A que es 1 por el valor de C que es 9 esto se va a dividir entre lo que sea 2 por 1 negativo 6 más menos la raíz cuadrada C al cuadrado son 36 menos 4 por 1 por 9 son 36 dividido entre 2 por 1 que es 2 igual negativo 6 más menos 36 menos 36 es 0 entre 2 y ahí que esto va a ser igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada es 0 es 0 entre 2 vamos aquí entonces vamos a tener la solución 1 va a ser igual a negativo 6 más 0 entre 2 negativo 6 más 0 es negativo 6 entre 2 es negativo 3 de igual forma x2 va a ser igual a negativo 6 en vez de va a ser más ahora va a menos entre 2 recuerden que este más y el menos significa que en una se va a sumar y en otra se va a restar negativo 6 menos 0 es negativo 6 entre 2 esto es igual a negativo 3 como veamos esto en el ejemplo de la de discriminante cuando las raíces cuando el discriminante va a ser las raíces van a ser reales e iguales en el caso del ejemplo 2 1 perdón las raíces son reales distintas y medían dos valores diferentes ahora vamos a trabajar con el tercer ejemplo y 3 bien vamos a continuar explicando que el tercer ejemplo es una cuestión cuadrática o de segundo grado usando la fórmula general como vemos que este es uno de los días anteriores calculando el discriminante yo sé que las raíces de esta ecuación van a ser complejas y conjugadas en este caso primero lo vamos a determinar quién es A, B y C para resolver esta ecuación A es uno es coeficiente B es dos y C es cinco ya tenemos que X es igual a negativo B que en este caso es dos más menos hasta ahí cuadrado de B al cuadrado que es dos al cuadrado menos cuatro por el valor de A que es uno por el valor de C que es cinco todo eso lo dividimos entre los dos veces cuadrado de A que es uno eso es primero sustituir ahora vamos a comenzar la operación menos dos más menos dos al cuadrado son cuatro menos cuatro por uno al cuadrado por cinco son veinte entre dos por uno que son dos negativo dos más menos la raíz cuadrada cuatro menos veinte es negativo dieciséis entre dos seguimos acá X es igual a negativo dos más menos la raíz cuadrada de negativo dieciséis es un número complejo la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro y le agregamos la raíz cuadrada de número imaginario cuando es negativo la raíz entre dos igual vamos a hacerlo separado X uno va a ser igual a negativo dos más cuatro y entre dos negativo dos entre dos es negativo uno y cuatro y entre dos es más dos y esa es la primera solución entonces en la otra sería X2 es igual a negativo dos menos cuatro y entre dos igual negativo dos entre dos y negativo dos no perdón negativo uno y negativo cuatro y entre dos sería menos dos en este caso X2 es negativo uno menos dos y las raíces son complejas como una es uno negativo uno más dos y otra es negativo uno menos dos y terminamos